Hola buenas, ya estoy aquí y que os traigo hoy, que os estoy trayendo desde hace dos meses, desde agosto desde agosto llevamos con esto, con la burra brincos que se diría en mi casa bien, que os traigo hoy, otro calendario de asiento hoy os traigo un calendario de asiento que es muy baratito, que lo tenéis a la venta en España lo tenéis a la venta, me imagino que en Druni igual también, yo tengo ahora mismo el precio de Maquillalia os dejo el link abajo para ver si lo queréis comprar y es un calendario que está muy bien de precio y que lo tenéis allí y es este, es el calendario de Garnier de mascarillas que me lo voy a utilizar yo este calendario para entrenarme en el uso de la palabra mascarilla a ver si se me mete en esta cabeza que de Dios me ha dado, a ver si se me mete ahí a cincel bien, vamos a ver, este es un calendario que contiene 12 mascarillas o sea, sería para abrir una cada dos, o sea, para sacar una mascarilla cada dos días y creo que está muy bien, porque creo que llegas con la piel perfecta este si lo vas usando cada dos días, te pones las mascarillas que vienen llegas a Navidad con la piel impecable, la verdad, creo que está muy bien y luego creo, bueno, ya os voy a enseñar que hay mascarillas normales, o sea, para todo el rostro hay otras que son de ampollas, o sea, que son como más, que las necesito, como más intensas y las necesitas utilizarlas, aplicártelas menos tiempo y luego tienes también para los ojos, vale, tanto en antifaz como parches creo que tienes en los dos tipos y os voy a contar cada una de las mascarillas y de los parches que precio tienen normalmente si lo compras suelto y os voy a contarlos para qué sirve cada cosa, vale y vamos a abrirlo el dispensador, me parece que está muy bien porque es que además cuando luego esté vacío os voy a enseñar que yo creo que está muy, muy bien mira, esto se ve así y entonces es sin más vais tirando y cada día sale una cosa espero que no se me vayan resbalando que no vayan saliendo más de las necesarias y mira, la primera que viene es esta que es la línea de Garnier de la Skincare la Hydra Bomb Tugmasker nos dice que es una, la Intensive Fertig Kise Spend bueno, nada, lo voy a decir en castellano porque es que eso, me viene en alemán creo que en España también viene la información de las máscaras en alemán pero bueno, os cuento, como está aquí la Eli yo os cuento cada máscara, cada mascarilla para qué sirve ¿veis? es que ni queriendo se me queda el máscara, máscara y yo os voy a contar cada mascarilla para qué sirve bien vamos a ver, esta es con granada con extracto de granada y con ácido hialurónico esta, la primera y vamos a ver esta nos dice que es una, donde la tengo, aquí que es una mascarilla ideal para pieles secas y tirantes y que después de una semana no, esta no es, perdón, perdón no, esta es la Hydra Bomb con granada y tiene un precio de 1,95€ normalmente o sea, si la compras suelta y nos dice que es una mascarilla fabricada en algodón que está empapada en granada en ácido hialurónico y un serum hidratante nos dice que hidrata intensamente y suaviza las líneas de expresión vamos a ver, segundo voy a cogerlo me parece que está guay como van saliendo es como, parece que estás en tu tienda y van saliendo en vez de tener que abrir la caja no sé qué, me parece que está guay el dispensador bien, la siguiente que viene es esta que es una mascarilla pero en ampolla de estas que os digo que hay que utilizarla 15 minutos y esta sin embargo en 5 minutos está lista entonces mucho más rápido esto para cuando andas mal de tiempo te estás, ala, adiós mientras te tomas el café a la mañana por ejemplo porque esto lo podéis hacer como os digo en diciembre y llegáis a navidad con la piel impecable si hacéis las 24, vienen 12 mascarillas eso es, y entonces si las vais haciendo una cada dos días llegáis a navidad que vaya relucientes monísimas, no va a haber quien os sople bien, vamos a ver esta lo que nos dice es una una mascarilla de ampolla que nos dice que es con serum de ampollas contiene ácido hialurónico y extracto de sandía lleva 15 gramos que ya está bien 15 gramos y tiene un precio de 2 euros con 45 y esta nos dice que reduce las arrugas y las líneas de expresión reafirma y alisa la piel en solo 5 minutos nos deja la piel revitalizada y radiante además de más suave y flexible pues muy bien y esta como os digo 5 minutitos y listo gótica pues está muy bien siguiente vamos a ver a mi me gusta esto es que soy soy más simple yo eso me gusta y tan contenta que me quedo otra máscara mascarilla otra mascarilla que esta es con té verde ¿no? sí, con té verde y ácido hialurónico también y esta es también de las de ponértela durante 15 minutos las que son de sobra grande son todas estas son todas de 15 minutos de todas formas ya lo pone alante o sea te lo pone lo ponen bien grande aquí que es 15 minutos sin problema esta lleva las grandes llevan 28 gramos de producto que está muy bien 28 gramos de producto para que sepáis y esta la de té verde nos dice ¿dónde la tengo? ¿dónde la tengo? ¿dónde la tengo? aquí no ¿dónde tengo la de té verde? a ver que no la encuentro aquí sí aquí la tengo y esta es una mascarilla nos dice que es una máscara de té verde que es matificante tiene un precio de 2,50 euros y nos cuenta que es una mascarilla ideal para pieles mixtas y normales te aporta en 15 minutos la hidratación que necesitas durante una semana y que se absorbe rápidamente a mí esto me parece eso de que en 15 minutos tienes la hidratación de una semana me parece un poquito exagerado pero bueno eso dice la marca además esa información está sacada de la página de Garnier ni siquiera de la empresa donde venden las más la caja el calendario no de Garnier nos dice que te aporta la hidratación que necesitas en una semana así que mirad cómo vais a llegar a Navidad siguiente vamos a ver este es parches para los ojos son estos y estos son los nos dice que es con efecto frío y son hay que aplicarlos durante 15 minutos también y tienen 6 gramos de producto y ahora os cuento lo que sé de estos ¿dónde estás? no te caigas esta nos dice que tienen un precio de 1,95€ y son con extracto de naranja estos parches nos cuenta que reducen las ojeras y las bolsas que estos parches se regeneran regeneran la piel y que te bajan la temperatura de la zona en 4 grados como mínimo nos dicen que te deja la piel hidratada y con una mirada despejada siguiente a ver a deciros que hay algunos que se repiten tú no te salgas estoy formal siguiente el de las grandes también que contiene 28 gramos también esta y esta nos dice ah mirad esta nos dice que es de de leche de almendra puede ser esta ¿no? con aceite de almendra y con ácido hialurónico y os cuento también es de las de aplicar durante 15 minutos y esta nos dice donde la tengo donde la tengo donde la tengo una de la leche aquí esta tiene un precio de 2,50€ también y nos cuenta que es una mascarilla reparadora y nutritiva que es ideal para pieles secas y tirantes y que después si la utilizas todos los días durante una semana nos dice que se notan las líneas de expresión reducidas así que ya sabéis siguiente ¿y otras de ampolla? una de ampolla hay que ponérsela solo 5 minutos pero esta es con piña y nos dice que tiene vitamina C Cg bien vamos a ver la de antes era de sandía y esta es de naranja de naranja no, de piña perdón estoy yo buena y esta es de piña vamos a ver esta tiene un precio de 2,45€ y nos dice que esta es una mascarilla que contiene una ampolla antifatiga que te deja la piel radiante y más luminosa que con 5 minutos gracias que en 5 minutos en 5 minutos se absorben todos los ingredientes y que se absorben profundamente las capas profundas de la piel así que ya sabéis siguiente a ver mira aquí ya viene una repetida una repe este cromo lo tengo repe que oye ácido hialurónico y granada otra vez la primera que os he enseñado viene dos veces como veis ahí y esa ya os recuerdo un poco por encima lo que nos dice de ella aquí que es fabricada en algodón bueno son todas fabricadas en algodón nos dice que está empapada en granada en ácido hialurónico y un serum hidratante que hidrata intensamente y suaviza las líneas de expresión y el precio es de 1,95€ siguiente esta es nueva y aquí nos viene para los ojos son unos parches parches no un antifaz como veis lo otro eran parches veis ahí lo otro eran parches que eran solo a ver me hiciste eran parches y ahora en estos no en este ya te viene un antifaz el antifaz majas y en este que nos dice de este antifaz es también con a ver no te caigas soy formal ya se ha caído bueno estos nos dicen aquí puede ser sí esta es no sí aquí esta nos dice que tiene que es la hidrobomb ice sweet mask con agua de coco y ácido hialurónico y que tiene efecto refrescante nos cuenta que suaviza las líneas de expresión y los ojos cansados pues muy bien hay que aplicárselos durante 15 minutos siguiente a ver saber cuál viene ahora ay no te caigas tú hay formal bien aquí el siguiente esta que es de leche de coco puede ser con ácido hialurónico sí y leche de coco y estas son de aplicártela durante 15 minutos lleva contiene 28 gramos de producto y esta nos dice que es ideal a ver dónde está aquí tiene un precio de 1,95€ y nos dice que es ideal para pieles secas y cansadas que esta mascarilla con leche de coco hidrata y nutre y nutre intensamente que también y también contiene ácido hialurónico muy bien a ver siguiente dónde estás corazón que oigo tu palpita es esta que esta ya la tenemos que es la de allá atrás que es la de sandía entonces ya tenemos dos de sandía y una de piña para el niño y la niña la piña niña bien la mascarilla esta donde la tengo aquí tiene un precio de 2,45€ y nos dice que reduce las arrugas y las líneas de expresión que reafirma y alisa la piel en solo 5 minutos y nos cuenta que te deja la piel revitalizada y radiante suave y más flexible siguiente y esta ya es la última no nos quedan dos todavía dos por lo menos una una dos sí ahí en el agua ¡ah! se ha caído con lo bien que me estaba saliendo lo elegante que estaba quedando no hay manera por favor por favor no hay manera bien otra vez esta que la tenemos repetida que está allá atrás y es la de té ¿vale? la de té verde y de esta que nos cuenta que nos cuenta que nos cuenta que tiene un precio de 2,50€ y nos dice que es una máscara ideal para pieles mixtas y normales que aporta en 15 minutos la hidratación de una semana esta es la de la hidratación de una semana y nos cuenta también que se absorbe rápidamente y ahora voy a buscar la mascarilla suicida mascarilla o parches yo no lo sé y es una que también está repetida es una que viene repetida y es esta que es la de piña la de piña para el niño y la niña la tenemos dos veces y esta ya os lo repito rápidamente tiene un precio de 2,45€ y es una ampolla antifatiga que deja la piel radiante radiante más luminosa en 5 minutos gracias a la penetración profunda de sus ingredientes muy bien entonces ¿qué tenemos? tenemos mascarillas de 15 minutos yo a ver qué opináis a ver vamos a ver mascarillas de 15 minutos una dos tres cuatro cinco seis seis de las cuales dos son de té dos son de granada y luego la de coco y la de leche de almendra y estas dos las de dos de té y dos de granada muy bien esa por un lado por un lado ahora por otro lado tenemos estas tres no cuatro tenemos estas cuatro que son mascarilla pero en ampolla dos de las de vitamina C con piña y dos de las de ácido hialurónico y sandía que estas ya sabéis que son las las rápidas vale estas en cinco minutitos han hecho efecto y luego tenemos estas dos que son el antifaz y los parches para los ojos pues ya veis os cuento este calendario lo tenéis a la venta en maquillalia por 24 euros 95 vale y mirad algo que os quería yo enseñar y es que luego esto yo que sé pues decorándolo si quieres o sin decorarlo tú vosotras veréis se puede utilizar para seguir eh guardando las mascarillas porque mirad el sistema que tontería es porque es una verdadera tontería pero está muy bien lleva abajo un cartón que si lo veis está así inclinado está inclinado de manera a ver si lo veis así mejor ay de manera que siempre las mascarillas al meterlas siempre van resbalando o sea siempre van deslizándose y van saliendo y solo hay que tiquitiquiti tiquiti y me parece muy práctico para guardar luego las mascarillas tanto estas como cualquier otra que te quepa claro de ancho que quepa creo que está muy bien y pues como os digo creo que por 12 mascarillas 24 euros salen a 2 euros cada mascarilla más o menos 22 euros con 5 o algo así y creo que está muy bien creo que es un calendario que está bien y que llegas a navidad vaya con una piel que es que es la envidia del barrio si si envidia espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el calendario que os suscribáis que compartir y suscribirse para que el mundo se entere de todo esto que queréis ser vosotras solas la envidia del barrio queréis estar las más guapas claro y que nadie se entere y vosotras ir luciendo hay que ser generoso compartir es vivir Mari estaros muy bien disfrutar mucho de la vida y nada hasta el próximo a rol a ori a ori a Victorian y decir a ocoon